Bueno, ahora vamos a ver la clase de fármacos antigotosos. Vamos a empezar definiendo primero qué es la gota. La gota es un síndrome que se debe al depósito de cristales de ácido úrico en articulaciones, por lo general, o en tejidos blandos. Nosotros podemos ver esquemáticamente que podemos ver afectación en articulaciones a nivel renal generando litiasis renal o formación de cálculos, lo que se llama comúnmente nefropatía por uratos o por ácido úrico, y a nivel subcutáneo generando tofos, los tofos gotosos, a nivel del celular subcutáneo. Generalmente las manifestaciones clínicas son ataques de artritis aguda, depósitos de tofos subcutáneos, litiasis de ácido úrico, nefropatía por uratos, y cristalización aguda de ácido úrico en tubos renales, también llamada nefropatía uricénica. Estas son las distintas regiones que pueden verse afectadas por esta patología. Acá podemos ver microscópicamente los cristales de ácido úrico y podemos ver distintas articulaciones afectadas en dedos, por ejemplo, en el pie. A nivel de una placa radiográfica podemos ver las zonas de las articulaciones con áreas oscuras, que son áreas de osteopenia, que uno llamaría. Generalmente el denominador común es el aumento del ácido úrico por encima de un valor de 7 mg por decilitro. Y esto se va a producir por la disminución de la excreción urinaria de ácido úrico o también por el aumento de la biosíntesis del mismo. Generalmente los alimentos ricos en ácido úrico son, por ejemplo, las sardinas, anchoas, mollejas, hígado, por ejemplo. Esta es la enzima xantino-oxidasa. Generalmente la xantina forma ácido úrico y ese ácido úrico va a precipitar uratos y también protones. Esta acción, como habíamos visto, es catalizada por la xantino-oxidasa, por el pasaje de la hipoxantina-axantina. Hay dos mecanismos por los cuales uno puede actuar. Por un lado, inhibiendo la síntesis del ácido úrico, tenemos un compuesto que es el alopurinol, o acelerando la excreción de los mismos, los llamados úricosúricos. En el mercado argentino actualmente, a nivel de lo que es Bademecum, no existen preparados úricosúricos, si bien los había en otro momento. En algunos libros de texto pueden seguir figurando algunos fármacos úricosúricos igualmente. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? Generalmente para los ataques de artritis gotosa, a pesar del tratamiento preventivo, para la gota tofácea, en el celular subcutáneo, y para los cálculos de ácido úrico a nivel renal. Cálculos recurrentes, cuando hay una marcada sobreproducción de ácido úrico, y también una indicación muy importante hoy día, antes del tratamiento citotóxico de enfermedades mieloproliferativas, por ejemplo, leucemia, donde hay un síndrome de lisis, lisis tumoral, en el cual se destruyen muchas células sanguíneas, y se liberan grandes cantidades de ácido úrico, que son los que pueden llegar a traer inconvenientes después. Vamos a desarrollar los fármacos antigotosos, empezando por la colchicina, que es un alcaloide obtenido de una planta, se absorbe por completo después de su administración vía oral, provoca un alivio notable en 12 a 24 horas de lo que es la inflamación y el dolor en la artritis botosa, no alterando ni el metabolismo ni la expresión, sino que lo que inhibe es el proceso inflamatorio, propiamente dicho, uniéndose a la proteína intracelular tubulina. Esto va a hacer que se impida la polimerización en microtúbulos, inhibiendo la migración de los leucocitos y la apagocitosis de estos cristales, ¿no? Otro mecanismo de acción que tiene también es inhibir la formación del leucotrieno de 4, que es otro mediador. ¿Para qué va a estar indicada? Profilaxis de episodios de artritis botosa, prevención de ataques de fiebre aguda del Mediterráneo. ¿Qué es la fiebre aguda del Mediterráneo? Es un síndrome causado, o mejor dicho, cuyos síntomas son fiebre, también dolor articular, inflamación de la pleura, el peritoneo, con dolor abdominal, en personas que son oriundas del Mediterráneo, como por ejemplo, italianos, españoles, judíos cefardíes, etc. Otra indicación, la artritis arcoidea, y la cirrosis hepática, en realidad la cirrosis biliar primaria, juntamente con el ursodiol, que es otro medicamento, ¿no? En el cual, bueno, en la cirrosis hay un fenómeno también de tipo inflamatorio. Esas serían las indicaciones de la colchicina. Efectos adversos tiene muchos, diarrea, náusea, sobre todo del aparato gastrointestinal, pérdida del cabello, supresión de médula ósea, neuritis. Esto es porque, recuerden que la colchicina inhibe la mitosis celular, en el cual esto explicaría un poco la pertenencia, pérdida del cabello, tal como si fuera un antineoplástico, ¿no? Y también la supresión de las células sanguíneas. La intoxicación por colchicina puede dar pirosis, que es ardor a nivel epigástrico, diarrea sanguinolenta, shock, hematuria, oliguria. Esto puede provocarse cuando la muerte del paciente. La dosis profilástica es esta. Una cosa muy importante. Hay una dosis máxima de colchicina, que son 6 miligramos en 4 días. No se debe superar esa dosis. Generalmente se dan 2 miligramos por día, hasta que se logra el alivio del dolor, o aparecen náuseas o intolerancia a la flu intestinal, pero sepan que no se puede dar más de 6 miligramos en 4 días, con el riesgo de causar estos efectos adversos, ¿no? Que pueden llevar a la muerte. Entonces recordar, 6 miligramos en 4 días. ¿Qué hacen los ailes en el tratamiento de la gota? Bueno, estos inhiben la síntesis de prostaglandina. Uno que se usa a menudo es la indometasina, porque también inhibe la fagocitosis de los cristales de urato. Recuerden que también tiene una acción a nivel de lo que es la artritis reumatoidea, o fenómenos artríticos, por lo cual en este caso es útil. ¿Por qué no se usa la aspirina? Porque la aspirina lo que provoca es competencia con el ácido úrico a nivel del túbulo contorneado proximal, de la secreción tubular de ácidos, pudiendo llegar a causar el efecto contrario. ¿No? Y generalmente en el tratamiento inicial de la gota se prefiere el uso de indometasina en lugar de la coexicina. Otro medicamento muy usado es el alopurinol. Se inhibe la enzima santino-oxidante. Se absorbe bien después de la administración vía oral. El alopurinol se va a metabolizar también por la santino-oxidasa a aloxantina. La aloxantina tiene una larga vida media y de alguna manera lo que hace es mirar la síntesis del ácido úrico. Con esto van a disminuir los niveles de ácido úrico y se disminuyen los depósitos de los mismos, tanto en tejido celular subcutáneo como en otras regiones, ¿no? Como podría estar la riñón. ¿En qué condiciones va a estar indicado? En la gota crónica, en la gota con gran inscripción de ácido de pulina, a nivel renal en cálculos, concentraciones séricas de urato muy elevadas y también en la prevención de la uricosuria masiva, por ejemplo, síndrome de lisis tumoral, ¿no? En enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas, y midiendo que se libere gran cantidad de ácido úrico a la circulación. Efectos adversos, ataque agudo de artritis gotosa. Esto sucede porque al inicio del tratamiento se libera todo el ácido úrico que está en los tozos a nivel subcutáneo y puede paradójicamente traer un ataque agudo de artritis. Para eso se prefiere dar en un primer momento un dometastina. Otras cosas también que puede dar son náuseas, vómitos, neuritis periférica y vasculitis necrotizante. También puede dar efectos adversos hematológicos, dermatitis exfoliativa y en algunos casos se ha visto cataratas o pastilla de cristalino, pero es raro de ver, ¿no? Por lo general no se ve. Recuerden que se debe dar colchicina o algonaine, por ejemplo indometasina, en las primeras semanas de tratamiento de la alopurinol para prevenir la artritis gotosa que se puede llegar a desentadenar. Interacciones con mercaptopurinas hay que disminuir la dosis de las mercaptopurinas un 75%, un porcentaje. Puede aumentar los efectos de la ciclofosfamida, inhibe el metabolismo de los anticoagulantes, aumenta las concentraciones hepáticas de hierro y no se puede dar en niñas ni embarazadas porque no ha sido todavía vista su seguridad. Otro compuesto más novedoso es el deuxostat que no hace demasiados años que está es el primer inhibidor de la xantina oxidasa no purínico que aprobó la FDA. Va a disminuir la concentración de los suratos independientemente de la causa que pueda tener. Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza a nivel hepático con eliminación renal no requiriendo ajuste de dosis lo cual lo hace de alguna manera ventajoso. ¿Cuándo va a estar indicado? En gota crónica para el uso en la intercrisis de gota es decir, en los fenómenos dentro de los dentro de la en el intervalo de las crisis y para prevención en adultos que se someten a quimioterapia para neoplasia hematológica. Tiene pocos efectos adversos generalmente anormalidades hepáticas cefaleas algunos gastrointestinales pero es bastante bien tolerado más obviamente que el alopurinol. Bueno y con esto terminamos la clase de fármacos antiguos probablemente. Gracias. Gracias. Gracias.